Bueno, no puedo ver, digamos, a las personas que nos están acompañando, pero de cualquier manera, pues, les agradezco el que estén aquí con nosotros. Lo que yo vengo a presentarles es mi experiencia con base en un proyecto personal y profesional con relación al uso de plataformas virtuales para llevar a cabo cursos y talleres en línea. Y les voy a contar esta experiencia que ha sido el proyecto de AVE, que es Aula Virtual Equilicua. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo fue que comenzamos a organizarnos? Hasta lo que en la actualidad, pues, es en este momento. Bueno, les voy a ir compartiendo en las diapositivas un poco de este, de lo que ha sido la evolución. Bueno, ya me presentaron. Pero, digamos que los antecedentes en mi formación personal y profesional datan de hace ya varios años atrás. Entre 1997 al 2010 estuve elaborando en una institución educativa a nivel nacional, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se dedica básicamente a ofrecer educación básica desde preescolar, primaria, secundaria, en comunidades rurales muy marginadas de nuestro país. Yo estuve aquí en el estado de Michoacán, en algunas comunidades que estaban a 4, 5, 6 horas de distancia de la capital de Morelia o de las cabeceras municipales. También había diferentes comunidades. Y ahí fue donde estuve elaborando, donde fui teniendo algunos acercamientos con el ámbito educativo y en una modalidad y un enfoque constructivista, que son las bases en las que me estuve formando básicamente para mi labor docente. También en ese periodo, más o menos, estuve en un taller de planeación integral de programas de alfabetización y educación básica en el CREFAL, que tiene su sede también aquí en una ciudad muy cercana a Morelia, que es en Pátzcuaro. Está a una hora aquí de Morelia. Ya posteriormente a esto, pues, bueno, estuve familiarizándome con el tema del homeschooling, que esto tiene que ver con aquellos padres y madres de familia que deciden educar en sus propias casas a sus hijos por distintas razones. Entre algunas de estas razones o de estos motivos, pues, bueno, es de que en algunos casos sus niños tenían alguna necesidad educativa especial y no les estaban dando una atención adecuada en sus propias casas, ¿no? Perdón, en sus propias escuelas. Y entonces, por eso optaban por educarlos en su casa con un programa muy particular. Había otros que, por ejemplo, se oponían a las políticas o a los métodos educativos de las instituciones públicas o privadas. Y, pues, también esa era otra de las razones. También por algunos principios de sus creencias religiosas, pues, no estaban de acuerdo que nos rendieran honores a la bandera y cosas y por el estilo, pues, también los educaban en casa. Otros porque vivían en zonas rurales muy alejadas, que no tenían un servicio educativo, pues, ahí, digamos, cercano. Por casos de suspensiones también muy frecuentes de clases, que de manera particular aquí en Michoacán es una situación también muy frecuente, muy común, así como en otros estados de la República, acá del sur, ¿no? Lo que es Guerrero, Oaxaca, en donde los maestros constantemente están haciendo paros y en huelga. Y entonces, pues, bueno, o sea, los papás ya tenían que optar también por educarlos en su propia casa. Darles un seguimiento, ¿no? Más que nada. También la percepción de violencia que se vive en algunas de estas localidades y en estos municipios también se ha salido mucho de control y, pues, los ha afectado directamente. Y, por otro lado, también hay gastos excesivos en las escuelas que tienen que ver con compra de uniformes, cuotas, útiles escolares y, bueno, muchos gastos que luego se van generando. Y, bueno, entre otros, estos son algunos de los motivos o causas por las que estos papás y mamás optan por educar en su propia casa, además de que, pues, ellos quieren ser los primeros responsables, ¿no? Y asumir ese compromiso de ser los primeros educadores en la vida de sus hijos, que ya lo son, pero que le quieren, pues, igual dar seguimiento en los siguientes años. Y, pues, compartirles, ¿no? Esta fuente de aprendizajes para ser la principal influencia también en la vida de sus hijos. Ahora, por el otro lado, también mucho de lo que hacemos nosotros ya en etapas adultas tiene que ver mucho con el homeschooling. De hecho, por ejemplo, los que optamos por estudiar una licenciatura a distancia a través del SOAYET, por ejemplo, de la UNAM, pues, podría considerarse que también estamos haciendo homeschooling porque desde nuestra propia casa estamos llevando a cabo un programa educativo que, en este caso, pues, depende de una institución pública que, digamos que dentro de las políticas y las leyes puede certificar estos estudios. Pero, finalmente, nosotros estamos siendo educados y optamos por este tipo de formación a distancia en nuestra propia casa. Entonces, entra como una parte de las modalidades del homeschooling. Y, bueno, esto también tiene la ventaja de que nos podemos adaptar a diferentes horarios, ¿no? En nuestros tiempos también. Cuando tenemos compromisos laborales o familiares, pues, fácilmente los podemos adaptar también en esta modalidad. Hay diferentes modelos dentro del homeschooling. Entre ellos está un sistema que es completamente desescolarizado, donde los papás, pues, no tienen esta o no buscan esta certificación o el que sea o que tenga constancia la educación de los hijos. Simplemente lo que les enseñan ellos por su propia cuenta se basa en la libertad, ¿no? En la libertad de enseñanza y la libertad del conocimiento. Entonces, es como uno de los puntos más básicos del homeschooling en esta modalidad. Y se confía en la habilidad que tiene para aprender por sí mismo cada uno de los niños, aunque se realicen en clases, pues, medio informales. Bueno, déjenme ver más adelante. Tenemos que en el año 2015 tuve la fortuna de participar en un diplomado por parte de la UNAM en formación para la educación a distancia y también en un taller de entornos personales de aprendizaje para un proyecto, también por parte de la UNAM y, de hecho, que fue organizado por chat. Entonces, tuve esta fortuna de participar en estos 2 cursos, tanto en el diplomado como en el taller, en el año 2015. Y esto, pues, sentó también mucho las bases para seguir construyendo el proyecto del homeschooling. Porque entonces ahora incorporando estas tecnologías de plataformas de aulas virtuales y, pues, todo lo que tiene que ver con integrar o incorporar recursos y actividades de aprendizaje en línea, pues, enriqueció aún más el trabajo que estaba realizando en este tema y con esto pude diseñar el primer taller de la comunidad de homeschooling que estaba teniendo a cargo, que es el del diseño de un entorno de aprendizaje constructivista para educar en casa. En este primer taller que se realizó en el año 2016, se inscribieron 151 personas en un grupo y 58 personas en otro grupo que fue en el mismo año, participaron de todos estos que se inscribieron, personas de 9 países, no solamente de aquí de México, también de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Perú y de Argentina, que son los países en donde, digamos, que tiene un poco más de presencia o más auge ese tipo de modalidad de enseñanza. Para mí, ese primer taller fue una experiencia muy gratificante y muy sorprendente porque era algo que definitivamente no esperaba, que hubiera tantas personas interesadas en este tema y no solamente aquí en nuestro país, sino que incluso del extranjero. Y fue una experiencia muy gratificante. Estaba escuchando que en la sesión anterior estaba por aquí Liz Valenzuela y, bueno, ella justamente fue una de las alumnas de estos primeros grupos y tuvo la experiencia de poder participar en este proceso formativo porque estuvo dirigido a este taller no solamente a padres y madres de familia, sino también a profesionistas del área educativa, tanto psicólogos como pedagogos que estuvieran interesados en la formación del homeschooling. Y, pues, la convocatoria fue abierta para todas estas personas y, pues, esos fueron los que se inscribieron. Luego, en el año 2018, nuevamente se realizó este taller y fue evolucionando también la, digamos que un poco el enfoque. Porque si nos regresamos un poco, en el año 2016, el enfoque era completamente en cuestión del homeschooling, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con este modelo educativo. Para el año 2018, ampliamos un poco el objetivo de esta comunidad para que no solamente se basara en el homeschooling, sino en términos generales, en la educación a distancia a través de estas plataformas virtuales de enseñanza y de aprendizaje. Por eso fue que hubo un cambio en el nombre también y de llamarse Quilicuá Homeschooling Constructivista, pasamos a llamarnos Quilicuá Aula Virtual. Y en este mismo año, en el 2018, también se llevó a cabo el primer congreso internacional en línea de homeschooling, en donde participaron padres, madres de familia, profesionistas también en el área de psicología, de pedagogía, con temas que pues eran del propio interés, ¿no? De esta comunidad, participando personas tanto de aquí de nuestro país, de México, como personas que radican en Estados Unidos y en Colombia. Fueron como de los países que estuvieron un poco más involucrados, pero también hubo algunas participaciones en cuanto a productos por parte de personas que vivían en España. Entonces, esa ha sido la experiencia. Y ampliando, como les decía, un poco más hacia un poco objetivos que tienen que ver con educación a distancia, lo que en la actualidad se ofrece a través de nuestra plataforma es, en primer lugar, un propedéutico de educación a distancia para todas esas personas que están interesadas en llevar a cabo un, pues, cualquier curso, cualquier taller, alguna licenciatura, algún posgrado o maestría, que lo quieran hacer en línea en cualquiera de las instituciones que ya oficialmente lo están ofertando, pues, que no, el objetivo, digamos, de este curso es de que conozcan las herramientas, que conozcan los recursos, que sepan cómo ubicar los diferentes espacios en una aula virtual, en una plataforma Moodle, para que no se les dificulte el momento ya de ingresar a sus clases, digamos, normales, porque, pues, ya tienen ese conocimiento previo, porque lo que nosotros estuvimos o fuimos teniendo como experiencia en los talleres que estuvimos realizándose, que muchas personas van desertando mientras se van desarrollando los talleres. Entonces, y haciendo una evaluación justamente de estos motivos, pues, lo que ellos manifestaban es de que, pues, hay primeras barreras, ¿no?, que se les van presentando para poder dar inicio y continuidad a un taller en línea, a un curso en línea, que es el uso de las herramientas virtuales, justamente, ¿no?, las plataformas, ubicar en donde se encuentran, pues, la posibilidad de enviar mensajes, de subir documentos o tareas, simplemente entraban y de pronto se sentían que estaban solos, ¿no?, porque no veían a nadie más que estuviera por ahí compartiendo algo. Entonces, para ubicar la lista de los que fueron parte del grupo, pues, todo eso era muy importante que lo supieran desde antes. Y eso es lo que nos iba manifestando, ¿no? O sea, de las dificultades que en un primer momento se les iban presentando para poder iniciar. O sea, a lo mejor sí tenían las ganas, ¿no?, de querer participar en el taller o en el curso, pero la parte tecnológica era una de las principales dificultades. Entonces, por esta razón es de que decidimos diseñar este taller propedéutico de educación a distancia en donde les pudiéramos facilitar el uso de estas herramientas. Además, también, otro de los cursos que llevamos a cabo es el de tutor constructivista online. También, también, abriendo la posibilidad a que diferentes profesionistas o personas que tuvieran algún conocimiento para compartir con la comunidad, la comunidad no solamente de homeschooling, sino en general para toda la población, pues, que tuvieran una formación justamente también para lo que lo pudieran llevar a cabo. En el mismo sentido, ¿no? En un principio, pues, de ir conociendo las herramientas, los recursos y las actividades que nos ofrece una plataforma de aula virtual como lo es Moodle para que entonces podamos hacer las adaptaciones curriculares que nos permitan llevar a cabo un taller en línea. Y no solamente llevarlo a cabo y construirlo, diseñarlo en cuanto a su contenido, sino también en el seguimiento. Porque otro de las barreras o los impedimentos que encontrábamos y que nos manifestaron algunos de nuestros alumnos es que la ausencia de los tutores es muy común en un curso a distancia o en una licenciatura. Y nosotros que estudiamos a distancia como en el suyer, también lo vivimos por parte de muchos tutores, ¿no? Que prácticamente todo el semestre, pues, nosotros hacíamos solo el trabajo. Y sí, tiene mucho que ver el hecho de que se espera eso de nosotros, que seamos muy autosuficientes, que seamos autogestores de nuestro aprendizaje. Pero también se requiere en algunos momentos el que haya este acompañamiento mucho más cercano por parte del tutor. Afortunadamente, también tuvimos la experiencia de contar con tutores que estaban muy al pendiente de los alumnos, ¿no? En cuanto a las retroalimentaciones, en cuanto a diseñar algunos chats. Y eso es algo muy valioso, es algo muy importante que también nosotros lo pudimos identificar en los cursos que llevamos a cabo. Y por eso la necesidad de diseñar un curso, un taller específicamente para tutores online con este foco de constructivista, que además se basara mucho en el acompañamiento. Porque sobre todo las personas que es su primera experiencia en esta modalidad de estudiar a distancia, requieren mucho del acompañamiento de los tutores para que empiecen a sentirse mucho más seguros también. Y que en el futuro, pues, se animen ahora sí, por su propia cuenta, habiendo ya teniendo estas primeras experiencias de aprendizaje, pues, ahora sí, a inscribirse en todos los cursos que ellos quieran, ¿no? Que ellos consideren porque ya van a tener las bases para poderlo hacer. Y, bueno, ese es el otro curso que ya estamos llevando a cabo, que también se está llevando a cabo de forma presencial. Lo estoy realizando aquí en la ciudad de Morelia. Y la dinámica es, primero, hacerlo de manera presencial y poco a poco, al irlos involucrando con esas herramientas, con lo que son las videoconferencias, lo que son los webinars, lo que son los chats y todos los recursos que pueden encontrar en una aula virtual, poco a poco, irnos despegando de la parte presencial para incorporar la parte en línea o a distancia. Y eso ha funcionado muy bien, al menos con el grupo que iniciamos en mayo de este año. Es el primer grupo que yo tengo aquí en Morelia de manera presencial, esta dinámica ha funcionado muy bien porque, pues, es la falta de experiencia simplemente en este tipo de sistemas, lo que nos lleva a nosotros mismos tener las barreras, ¿no? Para no animarnos a participar como alumnos y mucho menos como tutores. Pero yo lo que he observado, afortunadamente, es de que, pues, sí, al irlo haciendo con esta dinámica, van adquiriendo no solamente los conocimientos y las habilidades para usar las herramientas de una plataforma virtual, sino además la confianza y la seguridad para participar tanto como alumnos como tutores. Y eso, pues, ha sido muy, muy bueno. De hecho, ya estamos en la etapa en la que ellos están diseñando sus propios cursos, están haciendo las adaptaciones curriculares. Y en el mes de julio se van a dar a conocer los cursos que están diseñando y que se van a abrir de manera gratuita a las personas que estén interesadas. Entonces, pues, los invito. Es la invitación para que igual están al pendiente en nuestra página de Facebook de Aula Virtual Equilicua, que ahí es donde vamos a estarles compartiendo parte de los productos que están realizando estos alumnos en formación como tutores online. Luego, otro de los servicios, bueno, de los talleres que ya, aquí la cuestión es de que mi aula, el Aula Virtual Equilicua, yo la estoy implementando también como un recurso complementario a mis clases presenciales. Yo llego a dar algunos talleres de manera presencial en algunas instituciones, entre ellos un taller de radio para la elaboración de podcast. Y, entonces, de manera complementaria estoy incorporando el uso del Aula Virtual para ahí mismo estarles compartiendo materiales, recursos, lecturas, formularios, todo tipo de documentos, los mismos audios que grabamos, que son un producto de este taller, ahí los subimos. La idea con esto es que ellos se vayan familiarizando con estos sistemas que luego no son tan comunes que lo hagan. Y, bueno, ir sentando las bases para que estas mismas personas en un futuro, pues, vayan considerando también el estudiar en este tipo de modalidades algún otro curso, una licenciatura o algún posgrado. Está ya ese taller disponible, el de Juguemos es el radio. Y habrá otros que también poco a poco, de manera gradual, vamos a ir compartiendo. Y el otro servicio que les decía que también estamos implementando, es el de soporte técnico para aulas virtuales e institucionales. Es decir, ayudar y apoyar en el acompañamiento de algunas escuelas, algunas instituciones o asociaciones que no tienen, digamos, que esta cobertura tan grande como pudiera tener una universidad como la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional o cualquier otra, digamos, que hay en esas dimensiones y que más bien son o trabajan más a nivel local, les estamos ayudando, acompañando para que tengan una cobertura mucho más amplia y que salgan de lo local a lo nacional o incluso hasta lo internacional. Entonces, esa es otra parte de los servicios que ofrecemos y en lo que se ha ido convirtiendo, veamos, este proyecto que en un inicio surgió como un apoyo a la comunidad de homeschooling y que a partir de ahí, pues, ha ido creciendo y lo que es ahora en la actualidad. Y, bueno, básicamente eso es lo que hemos estado haciendo con relación a este proyecto. Muchas gracias. Y ya está aquí. Gracias, César. La presentación del trabajo que nos haces es interesante. Te comento que en el chat has desatado toda una discusión alrededor de, desde el término hasta su implementación en México, ¿no? Entonces, vamos a dar pie a la lectura de los comentarios y las preguntas que se han planteado. Bueno, para comenzar, te comento, compartieron en el chat la definición de homeschooling. Y, bueno, ya a partir de ello comentan, ¿en la educación en casa, en el caso mexicano, sería ilegal? O sea, es una pregunta que realizan. Hay lagunas con relación a esto en el ámbito legal porque no hay una ley ni en la Constitución ni en la Ley Federal de Educación que diga que no lo puedes hacer. Tampoco te dice que lo puedas hacer. Entonces, muchos de los padres que educan en casa, que son muchas familias aquí en México, no tenemos un censo porque igual muchos de ellos tienen este temor también precisamente de que puedan intervenir. Aquí el problema es que algunos padres cuando se divorcian toman justamente este tema para su favor, ¿no? De decir, no, pues es que ni le están brindando una educación a mis hijos y nada más lo siguen ahí en casa. La recomendación es basarnos justamente en lo que la Ley Federal de Educación dice y, entre otras cosas, es que se pueda certificar la educación de los niños o sea por el medio que lo hayan recibido. Y eso nos deja abierto a que, bueno, haya niños que no lo hayan hecho de manera directa en una escuela formal y que lo hayan hecho, pues, por otros medios y que en determinada edad, pues, requieran una constancia, un certificado, la CEP, dentro de sus leyes, especifica que sí se pueda realizar de esta manera. Otra recomendación que se hace es que se deje constancia a través de evidencias que los niños han sido formados en el ámbito educativo en el propio hogar. Es decir, hay muchas estrategias, ¿no? Entre ellos los libros de aprendizaje, los proyectos. Y todo esto, dejar evidencia de esos recursos, de esos materiales, en fotografías o en los mismos físicamente, ¿no? Con los mismos materiales para que, entonces, eso, si en algún momento llegara a requerirse en el futuro por cuestiones o aspectos legales, pues, se pueda tomar como una base, ¿no? Para decir, pues, no es que no se haya educado porque todos, lo dice la Constitución, ¿no? Tenemos el derecho a la educación. No necesariamente se dice que la educación tenga que ser en una escuela formal que sea la que ofrece directamente el Estado. Entonces, ese es uno de los puntos que están como tomados como base, ¿no? Y como respaldo de que no se deja a los niños en educación. Simplemente se opta por un modelo distinto al común, ¿no? OK. Muchas gracias por esa aclaración. Comentan, Manuel comenta, yo pensé que eso era solo gringo, ¿no? Pero, pues, ahora en México también se comienza a implementar. De hecho, Lisette comenta, en distintos puntos del país, padres de familia se han interesado por la educación en casa. Hay comunidades y no solo en México, ¿no? En otros países también. Bueno, la pregunta anterior iba con relación a que comentan también en tanto que la educación, bueno, la educación inicial es obligación del Estado. Entonces, precisamente por eso la pregunta de si era ilegal o no. También comentan, bueno, Lisette comenta que ella fue una de las participantes del curso. Sí, eso es. Nos comentaste y hace referencia también a su comentario, bueno, más bien Natalia comenta que concuerda con Lisette respecto a que algunos padres ya han optado por esa forma de educación y dice, no sé, no creo que sea ilegal. Para eso hay procesos de certificación de los niveles educativos básicos, que es lo que nos comentabas, ¿no? Y, bueno, Alejandro comenta, las personas cultivan marihuana, aunque eso no sea legal, como retomando esta cuestión de lo legal o lo ilegal de la modalidad. También Jesús, por su parte, comenta, habría que especificar qué clase de educación, porque si no, los padres no enseñarían ni siquiera un idioma a sus hijos, ¿no? Como educación informal. Entonces, también, ¿qué nivel o qué grado de educación, qué clase de educación se imparte de esta modalidad, ¿no? No sé si quieras comentarnos algo al respecto. Sí, yo creo que una de las grandes cualidades que tiene el homeschooling es que se basa en una educación abierta y libre. Ahí, precisamente, eso es lo que buscan muchos de los padres. Es decir, que sean ellos los que tomen la decisión de qué es lo que quieren que aprendan sus hijos. Ahí, bueno, a lo mejor ya pudiéramos también cada uno opinar y decir, bueno, si no le quieres enseñar educación cívica, porque en parte de las creencias religiosas, pues, pues, es así, ¿no? De que no quieren que sus hijos le hagan honores a la bandera. Pues, digo, como en otras cosas también de la vida, pues, podemos no estar de acuerdo, pero también, pues, hay que respetar, ¿no? Lo que se basa en las creencias de algunas personas. Entonces, pues, una de las grandes virtudes del homeschooling es justamente la libertad. Y en ese sentido, pues, sí, o sea, son los padres los que optan por decidir cuál es el contenido que van a abordar con los hijos y cómo hacerlo. Lo que nosotros hacemos a través de nuestro proyecto o como surgió y como inició es justamente apoyarlos en este acompañamiento. Para que aquellos padres que, digamos, que busquen sí retirarlos de la escuela convencional, pero no del todo, es decir, sí tomando en cuenta algunos aspectos de contenidos de las escuelas oficiales o que están pensando en un futuro incorporarlos o recorporarlos al sistema oficial o que piensan en que en el futuro a lo mejor sus hijos van a querer decidir o van a querer estudiar una carrera. Entonces, seguramente en el futuro, pues, van a requerir también el tener ciertos conocimientos muy específicos. Entonces, lo que hacemos es acompañarlos en este proceso de que vayan armando un proyecto familiar de homeschooling decidiendo cuáles son los contenidos acordes a sus propios hijos, tanto en lectoescritura como en lógica matemática y en el conocimiento de las ciencias en un enfoque constructivista. Y optamos por este enfoque constructivista porque en un ambiente de libertad promueve justamente que se desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje que no podrían desarrollarse en una aula convencional con 30, 40 niños. Pero que en casa, con los propios niños, sí se pueden hacer ese tipo de procesos. Entonces, los vamos acompañando para que no estén del todo solos porque es uno de los miedos que tienen los padres cuando quieren empezar a educar en casa. Tienen miedo de cómo empezar, por dónde iniciar. Y nosotros justamente es lo que hacemos, es acompañarlos desde un inicio en este proceso cuando tomen la decisión de educar por su propia cuenta. Bueno, eso me parece muy interesante, ¿no? Puesto que dices el papá o la mamá tienen la libertad de elegir como qué es lo que le quieren enseñar. Pero al final esto contrasta, ¿no? O sea, esa toma de decisiones no es tan sencilla porque contrasta con al momento de la certificación, ¿no? Es decir, qué es lo que te solicitan o qué conocimientos debes tener para certificarte, por ejemplo, en educación básica, ¿no? Y otras cuestiones que mencionabas. O sea, si no quieren enseñarle cuestiones de educación cívica y, bueno, al momento de, al final estamos insertos en una sociedad en estas cuestiones y, pues, por ejemplo, la educación cívica, los valores, eso también, pues, vale la pena reconocer, ¿no? Y me parece que la propuesta que realizas en cuanto a retomar aquellos elementos, aquellos conocimientos que se imparten en la escuela y como darle una guía al padre para decir, bueno, esto es como lo mínimo que debe saber el niño, pues, vale la pena, ¿no? Y ahí ya como contrastamos esa libertad, ¿no? O sea, sí tienes libertad de educarlo, de enseñarle, pero, pues, también tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que al final tiene que tener el niño, ¿no? Si es que en algún punto quiere insertarse en la escuela o continuar con su formación, ¿no? Más en cuanto a la formalidad, a la escolaridad. Y, bueno. Sí, de hecho. ¿Sí? Sí, así es. Dentro de homeschooling hay diferentes modalidades. Tenemos en un extremo justo los padres que no adaptan a ningún contenido curricular, simplemente lo que en el día a día, la experiencia de vida les va dictando, que es la forma en cómo los van a ir ahí formando. En otro punto intermedio estarían esos padres que educan en casa, pero que, digamos, que ellos deciden cuáles son los contenidos que van a abordar y hacen sus propias planeaciones y programaciones de temas y de contenidos. Y estarían, en otro lado, también los padres que también educan en casa, pero sí se basan en un contenido curricular oficial, ¿no? Por parte de la SEP. Va a depender, ¿no? Cada padre decide cuál es como que la perspectiva que tienen a futuro. Independientemente de esto, si un niño o un chico crece a los 15, 16 años o antes desea estudiar una carrera, hay también otras modalidades en nuestro país que, afortunadamente, contamos con ellas para que puedan certificar sus estudios. Por ejemplo, el INEA, que a partir de los 15 años ya puedes, con un solo examen, certificar la primaria o la secundaria. O incluso hay una dispensa de edad para que desde los 11, 12 años, los niños también ya puedan empezar a tomar las clases o los proyectos, me parece que sí les llaman en el INEA, para que puedan certificar sus estudios. Entonces, digamos, independientemente de la edad en la que se encuentren, hay opciones, ¿no? Que, afortunadamente, en varias instituciones de nuestro país están disponibles para que ellos puedan certificar sus estudios en dado caso de que así lo decidan hacer, ¿no? Tanto los padres como los mismos niños. OK. La siguiente pregunta refiere a por qué llamarle homeschooling y no el concepto en castellano, es decir, educación en casa. Que no podría explicar el fenómeno mismo. Y, bueno, más adelante, Ana B comenta, supongo porque tiene una proyección internacional, pero más bien nos gustaría escucharte un poquito. Sí, pues, en este mismo ámbito de libertad, pues, digamos que no hay nacionalismos tan arraigados como para decir, ay, si utilizo un nombre en inglés, entonces ya le estoy quitando identidad, ¿no? A este proyecto. Pues, no, digamos que sí es esta visión internacional con la que estamos más familiarizados, es decir, sí surgió y tuvo sus inicios el homeschooling en un país distinto al nuestro y, pues, estamos tomando esta palabra como para podernos identificar más fácilmente, ¿no? Que igual el curso, de hecho, es en torno de aprendizaje para educar en casa. Entonces, es mucho más específico y mucho más claro también para las personas hispanohablantes y no estamos utilizando en el momento la palabra homeschooling. Y, sin embargo, es lo mismo. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero el tiempo ya se nos está agotando. Te voy a hacer un par todavía. Comenta Jesús, la educación en casa, ¿qué alternativas tiene la educación en casa para el desarrollo de habilidades sociales de los niños? Es decir, ¿no sería pertinente la socialización con pares? Sí, es otra de las cosas que se comenta mucho con relación al homeschooling. Bueno, digamos que el argumento es que la socialización se da en cualquier ambiente, en cualquier ámbito y círculo en el que nos encontramos. No es exclusivo que se dé solo en las escuelas convencionales. En la familia se socializa, en nuestra cuadra con los vecinos, en la colonia también se socializa. Cuando asistimos a la iglesia, a alguna ceremonia religiosa, se está socializando. Cuando asistimos a un concierto, a un evento, en algún teatro, al aire libre, en la comunidad en la que nos encontramos, se está socializando y también de esa manera se aprende, no solamente con personas de la misma edad, sino como se hace en la vida diaria, en la vida real, ¿no? Con personas de todas las edades. Entonces, la socialización no se omite en el caso del homeschooling. Bueno, pues agradecemos mucho tu participación. Lamentablemente, por el tiempo vamos a detener las preguntas. Sin embargo, te invitamos al chat en Telegram.